¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, flinco! ¡Los animalitos conocerás! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Hola, flinco! ¡Muchas aventuras vendrán! ¡Ve cómo sería el hielo de otro igual! ¡Los frinco! ¡Muchas aventuras vendrán! ¡Los animales nos va a enseñar! ¡Bailando! ¡Hola, flinco! ¡El puño recorrerá! ¡Hola, flinco! ¡Los animalitos conocerás! ¡¿Todos juntos?! ¡Hola, flinco! ¡Hola, flinco! ¡Todos! ¡Hola, flinco! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¿Listos para celebrar el cumpleaños número 28 de Buizo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y entonces qué les parece si cantamos el cumpleaños feliz? ¡Es una excelente idea, flinco! ¡Pero para eso creo que todos ustedes se pongan de pie! ¡Todos 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 de pie! ¡Y vamos a cantar el cumpleaños feliz, pero a la manera de hola, flinco! ¿Les parece? ¡Sí, sí! Esto es muy fácil. Vamos a poner una mano en la cintura. ¿Mánito en la cintura? Una mano en la cintura. La otra en el cielo. Y vamos a hacer esto. ¡Oh! ¡Cumpleaños! ¡Oh! ¡Feliz santo! ¡Feliz que amo! ¡Adiós! ¡Cumpleaños! Los puestos, que los cumbias, felices. Oiga, muchas gracias. Vamos a comenzar nuestro viaje musical, nuestro viaje por Latinoamérica, cantando la canción de La Serpiente al ritmo de esta cumbia candente. ¡Cumbia candente! ¿Cómo se mueve la serpiente? Arrastradito, roñadito, arrastrándose muy fuerte. Arrastradito, 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 cómo se mueve la serpiente. Arrastrándose muy fuerte. ¡Adiós! 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 Arrastro buscando los rayos del sol. Me rollo, me esquiro, como un corredor. Se siente, arrastradito, 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 cómo se mueve la serpiente. Rodeadito, arrastradito, 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 cómo se mueve la serpiente. ¡Ven, ven, ven! Rodeadito, arrastradito, 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 arrastradito. Cuando viene la serpiente Rasteadito, rasteadita Cómo se mueve la serpiente Serpiente, rodeadito, rodeadito Abrazándose muy fuerte Rasteadito, rasteadita Cómo se mueve la serpiente Rodeadito, rodeadito Abrazándose muy fuerte 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 Bonito del monte Mi amigo marsucral Me lanza comida Los frutos del cristal Bonito del monte No paras de trepar Un viernes de noche Que a ti te gusta más Abrazándose muy fuerte Abrazándose muy fuerte Abrazándose muy fuerte Bonito del monte Mi amigo marsucral Me lanza comida Los frutos del cristal Bonito del monte No paras de trepar Juguemos muy fuerte Juguemos de noche Que a ti te gusta más Abrazándose muy fuerte Más rápido Bonito del monte Mi amigo marsucral Me lanza comida Los frutos del cristal ¡Vamos! 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 A ver, pare todo esto, pare todo Un, dos, tres La previa cambia de colores, así cambia la temperatura Si hace caso, piensa clara, con el que hace por los cuartos La iguana peleó su comida, ay, 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 en distancia del vagado lo sabe Y alejará de nuevo, así que sigan la bebida Iguana, 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 Iguana Iguana, 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 Iguana Iguana, 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 Iguana Iguana, Iguana, la iguana Iguana, Iguana, Iguana La iguana come bichitos Tiene su fanda pichula Y si hace caso, piensa clara Con el dulce no esc wire Me vuelvo a perder su comida Ella es tan serba calurosa Y ya deje será de nuevo Así que siga la alegría Iguana, 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 Iguana Iguana, 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 Iguana La iguana Iguana, 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 Iguana La avance internacional de Iguana Chao, chao, hasta igual Haz una bonita como el armadillo Rueda con tu cuerpo Esas sonrillas de una bolita, como el armadillo Saca tu trompita en tu bocadillo 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 en tu bocadillo Y para que juguemos Me haga una bolita ¡Los bolas, palas! Hace una bolita Como el armadillo Rueda haciendo un cuerpo Verás que es sencillo Hace una bolita Como el armadillo Y saca tu tromita Y come un bocadillo ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Eso! ¡Qué lindo es compartir, amigo! ¡Soy! ¡Pujahuac! ¡Corro muy rápido! ¡Nadie me va a alcanzar! ¡Fuerte! ¡Soy! ¡Pujahuac! Me gusta el agua Así que me voy a nadar ¿Cómo dice? ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Corre rápido, jaguar! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Me gusta mucho y a nadar! ¡Jaguán! ¡Hey! ¡Jaguán! ¡Soy el felino más grande de América! ¡Brrrr! ¡Muy hábio soy para cazar! ¡El jaguar! ¡En los bosques de la Amazonía vive un depredador que se llama jaguar! ¡El río! ¡Corre que corre! ¡Muy rápido, corre! ¡Nadie lo puede alcanzar! ¡Nada que nada le encanta el agua! ¡Así es mi amigo el jaguar! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Corre rápido, jaguar! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Le gusta mucho y a nadar! ¡Uh! ¡Jaguán! ¡Eh! ¡Jaguán! ¡Soy el felino más grande de América! ¡El jaguar! ¡Sí, oh, ah! ¡Filoso soy para cazar! ¡Son grandes y fuertes filosos mis dientes que todo se lo comen! ¡Eso! ¡Uh! ¡Corre que corre! ¡Muy rápido, corre! ¡Nadie lo puede alcanzar! ¡Nada que nada le encanta el agua! ¡Así es mi amigo el jaguar! ¡Uh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Corre rápido, jaguar! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Me gusta mucho ir a nadar! ¡Uy, sí! ¡Jaguán! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, jaguar! ¡Vamos! El oso de anteojos en un árbol está Guardando comida porque va a descansar Come mucha fruta porque construirá Su casa en un árbol y fuerte debe estar Con sus carras grandes ramas cortará ¡Eh, oh, oh, oh! Con sus carras grandes ramas cortará ¡Ey, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! Come mucha fruta porque construirá Su casa en un árbol y fuerte debe estar El oso de anteojos se va a ir a descansar El oso de anteojos en un arborrillo El oso de anteojos se va a ir a descansar El oso de anteojos en un arborrillo La, 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 la El oso de anteojos se va a ir a descansar El oso de anteojos se va a descansar El oso de anteojos en un arborrillo Hay muchos primos hermanos hoy en el show Eso se debe a que el reino animal es una gran familia. Oye, Rinko, ¿y cuál es ese hermano animal, el primo hermano del camello? El hermano animal que es primo hermano del cero del camello, es muy tierno y peludito. ¿Qué les parece si bailamos y despertamos al oso con nuestra herida piculla? ¡Eso! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Estrenando canción! ¡Nueva! ¡Qué lindo! Días picuñitas con el antiflano están camellidos de Sudamérica su pelaje grueso el frío resistía viviendo en pagina siempre estarán allá van las figuras enmanadas vivirán en el antiflano oculta ¡Ey! ¡Hey! ¡Mira la picuña su pelaje ralante! ¡Hey! 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 ¡De niñas viñitas por el antiflano van camellidos de Sudamérica Y su pelaje el beso, el frío resistirá Viviendo en familia siempre estará Hay amadas y cuñas hermanadas Vivirán en el antiguo ocultar Hay amadas y cuñas hermanadas Vivirán en el antiguo ocultar ¡Qué linda mi puñita! ¡Bravo! ¡Pum! ¡El zorro chilote se tiene que esconder! ¡Bua! ¡Allá va, allá va otra vez! ¡Allá va, allá va otra vez! ¡No busques jugar lejos de la ciudad! ¡El zorro chilote se tiene que ocultar! ¡Allá va, allá va otra vez! ¡Allá va, allá va otra vez! ¡Allá va, allá va otra vez! ¡El zorro chilote! ¡Arriba! La 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 Tiene que esconder Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez El lo que es jugar Lejos de la ciudad El zorro chilote Se tiene que ocultar Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez Allá va, allá va otra vez El zorro chilote ¡Gracias por ver tu zorro arriba! ¡Fuerza! Extinción, hermanos Uy, pero ¿a qué te refieres con extinción? Suena como extintidor Estar en peligro de extinción Significa que los animalitos Pueden desaparecer en su Desaparecer O sea, el buey de extinción ¡La que se sienta! ¡La que se sienta! ¡Las garritas en el aire! ¡Eso! ¡Vos con las garritas en el aire! ¡Van a hacer el baile del gato adentro! A ver, las garritas ¿Cómo están las garritas? ¡Ay, mira el adulto que está ahí parado! Mira el adulto que está parado ahí El adulto que está parado Ahí es el niño Ahí es el niño Tengo la cola larga Y yo soy el rato andino Siempre da mi arraja Y soy un felino Y si, ay no El rato andino soy Ay si, el rato andino soy Tengo orejas grandes Yo soy el rato andino Tengo mi gómez largo Soy un felino Ay si, ay no El rato andino soy Ay si, el rato andino soy Amigas y amigos Vamos a aprender el baile del gato andino soy ¿Quieren aprenderlo? ¡Esto si! ¿Quieren aprender el baile del gato andino? ¡El gato andino! Muy bien Para eso quiero que todas las garritas estén en el cielo Todas las garritas estén en el cielo Usted, usted, de ahorita estén en el cielo Eso sí, muy bien De ahorita estén en el cielo De la cuenta de tres Vamos a hacer el baile, ¿ok? Un Dos Un Dos Tres ¡Muy bien! 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 Tengo una colada larga Y soy el rato andino En tuve de las garras Soy un felino Ay, sí, ay, no El gato bandino soy Ay, sí, el gato bandino soy Ay, qué lindos los gatitos ¡A buflarse! ¡A buflarse! ¡Eso! Eso significa que puede cambiar su apariencia Para que no lo podamos ver Como un disfraz ¡Oh, qué genial! ¿Les parece si encontramos al señor Pulpo? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos al gato! Bajo el mar se esconde un pulpo ¡Qué lindo! Tienes que buscar porque está oculto Se puede camuflar entre las algas o un coral Porque es un pulpo muy astuto ¡El pulpo! ¿Dónde está el señor Pulpo? ¡Aquí está! Debes buscar más profundo Se quiere encontrar así con él podrás jugar Y bailaremos todos juntos ¿Cuántos brazos? ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? Juguemos a contar todos juntos Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? ¿Cuántos brazos tiene el pulpo? Cinco, seis, siete, ocho brazos que en el mundo ¡Qué lindo el señor Pulpo! ¡Chao, Pulpo! ¡Pucear en el mar es maravilloso! Quiero que recordemos la promesa que le hicimos a los patrones, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¡Esta promesa se irá con nosotros en nuestros corazones y a ponerla en práctica, ¿ok? Muy bien, ahora voy a presentar a todo el elenco de Hola Flinco A mi derecha, creador de todas estas hermosas canciones ¡Eso Basardo! ¡Hanson! ¡Muy bien! Un poco más allá con su traje fucsia Toca todos los instrumentos del multiverso ¡Cristian Coligual! ¡Hey! ¡Hey! Y nuestro bajista más preferido de todos del mundo Nuestro peladito más peladito de todos los peladitos ¡Pablo Pérez, en el bajo! ¡Hey! 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 ¡Ay, te pasaste! ¡Hoy! Siempre había querido hacer eso Bueno, en batería Tambores, platillos, exageraciones y llanto ¡Carlos Ulises! ¡Carlitos! 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 Gacho Andino Graciela Charpentier Exploradora y Oso de Anteojos Cintia Retamal Armadillo Rana Dorada Zorro Chilote y Gato Andino Francisco Sandoval El otro armadillo La otra rana Y la gran picuña Camilo Silva En dirección Directamente desde Hong Kong Isidora Palma ¡Eso! Quiero saludar también a la gente de Dino Barilla Muy bien Camila la producción Al sonido Mike Y para el final Quien está dentro de Frisco En las extrañas de él mismo Con Isidore ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡L Kardashian! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! El loro, mostrando los dientes, el loro, lleno de alegría Es un bes grande y se parece un loro, con sus dientes mueren los colares Es un manillero de los arrecifes, colores vibrantes, el ves loro El loro, limpia los colares, el loro, come todo el día El loro, mostrando los dientes, el loro, lleno de alegría El loro, limpia los colares, el loro, come todo el día El loro, mostrando los dientes, el loro, lleno de alegría El loro, limpia los colares, el loro, come todo el día Pez, Loro, mostrando los tiempos Pez, Loro, lleno de alegría Pez, Loro, limpia los corazones Pez, Loro, limpia los negrías Pez, Loro, mostrando los tiempos Pez, Loro, lleno de alegría Pez, Loro, mostrando los tiempos Y es la voz de la niña la que es Es espectacular porque llega al corazón de los niños Así que felicitaciones